Iker Jiménez, periodista, director y presentador de Cuarto Milenio, ahora de Horizonte, una de las caras más conocidas de la televisión en nuestro país y allén de nuestras fronteras, me consta también, generatiza, perdón, AI, las posibilidades de la inteligencia artificial creativa. Bienvenido Iker, muchísimas gracias. Iker Jiménez, con solo el nombre. Muchas gracias. Aquí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Para mí es una experiencia completamente nueva, así que espero no ser muy decepcionante. Pero mi amigo Chema Alonso, que ha tenido por aquí que estar bregando con las imágenes, ¿está Chema todo? Hola, yo voy a estar aquí dándole, yo me cuelo aquí en la charla con Iker, aquí, porque además él es el que me enreda para hacer muchas cosas, así que, no, sí, 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 sí. Luego me dice, Chema, tenemos que hacer esto en la tele y digo, ya verás tú la que vamos a liar. Así que, así que nada, esta vez le he liado yo, esta es verdad que le he liado yo y le he liado para hablar de un tema que a Iker le gusta mucho y que fue el motivo por el que nos conocimos, al final, que es el tema de la inteligencia artificial generativa, que un día llamó a Telefónica y dijo, me gustaría ver con esto, con Chema. Y nos juntamos y nació el amor. A partir de ese momento. El amor y los problemas, también. Todavía no hemos llegado al divorcio, todavía estamos en la fase de amor. Y entonces, para mí el conocer a Iker fue muy interesante porque él estaba, yo además le dije una frase que siempre se acuerda, digo, ¿cuánta pasta te has gastado en inteligencia artificial? Porque Iker había estado haciendo prompt engineering mucho tiempo, sin saber lo que era prompt ingenering. Y había estado haciendo, trabajando con la inteligencia artificial generativa para intentar aplicarla a su mundo de trabajo, a su mundo de investigación, al mundo de sacarle partido a lo que estaba haciendo. Entonces, yo le pedí que hiciéramos esta charla y que nos contara un poco qué es lo que estaba haciendo y qué es lo que estaba buscando en cada alguna de esas imágenes. Entonces, Iker ha hecho una selección de, os garantizo que se ha gastado miles y miles de euros en investigar con prompt engineering, con los modelos de inteligencia artificial generativa. Probablemente es uno de los que más ha utilizado esto en el mundo de la investigación y ha estado sacándole la esquinita a la inteligencia artificial generativa para sacar imágenes pues como estas que vemos aquí, donde a mí me gustaría que les contaras qué es lo que estabas buscando, por qué estabas utilizando y qué te aportaba todo el uso de la inteligencia artificial generativa. En este caso, en la parte de imágenes. Luego vamos a contar una cosa que hemos hecho con inteligencia artificial, que todavía no ha salido, que lo ha grabado con un compañero del equipo de ideas locas para Cuarto Milenio, que saldrá dentro de poco y Iker ha querido contaros lo que lo contemos aquí hoy para vosotros. Cuéntanos qué es lo que estabas trabajando en esto, qué es lo que estabas buscando, qué es lo que te aportaba a ti, qué es lo que te da todo esto. Bueno, Chema, lo primero contigo al fin del mundo, tú lo sabes, para mí siempre la vida ha sido una exploración permanente, ¿no? Yo no entiendo cómo le mense a la mayoría de la gente de aquí que estáis metidos ya en vanguardia. Entonces yo, analizando algunas declaraciones sobre lo que es la inteligencia artificial y la posibilidad creativa, pues empecé a moverme en estos campos, ¿de acuerdo? Es verdad lo que dice Chema, cuando fui un día a Telefónica, y eso no me lo ha vuelto a decir nadie, le muestro algunas cosas, se me queda mirando y lo primero que me dice, cosa que me hizo bastante ilusión, porque veía que no era una simple afición, es cuánta pasta te has dejado, tío. Y es verdad, porque yo soy un loco muy obsesivo con lo que me gusta, y entonces dije, aquí hay que ir más allá de las aplicaciones que todos conocemos. ¿Por qué? Porque yo que me dedico a la comunicación, a visualizar cosas para todo el mundo, para que todo el mundo entienda cosas, me fui dando cuenta con los programas que todos conocéis y que imagino que no hace falta ni comentar, pero muchos son de libre acceso, aunque tienen sus submenús, ¿verdad, Chema?, para tener más opciones y más calidad. Y cuando empiezo a experimentar con las diferentes inteligencias artificiales en su proceso generativo de imágenes, me doy cuenta de que hay cosas increíbles. Por ejemplo, lo que estáis viendo que parece incomprensible, ahí que son unos grabados, vale. Yo que he recorrido, no sé, 300 cuevas en el mundo y que me he metido hasta el barro para saber dónde nació la magia, el arte, la comunicación, o sea, todo lo que estamos aquí haciendo, parte de unos tipos en unas cuevas que se metían hasta la zona más inhóspita con una sola antorcha y que generaron en una explosión un poco desconocida todo lo que es nuestra mente plasmada en un lugar. Vale, y yo sabía que había muchas pinturas, por ejemplo, desaparecidas. Imaginaos para mí lo que es en mi casa, querido Chema. Esto es importante porque no es que yo esté inventando nada, ¿de acuerdo? Sino que yo tengo ya los datos, por ejemplo, de las pinturas que en la va un latrón una cueva, por cierto, terrorífica, porque es terrorífica, faltaron, se perdieron. Pero nosotros teníamos las medidas, lo que representaban, por cierto, estas imágenes parecen, te ponen Picasso y dices, joder, Picasso, lo que pasa es que tiene 42.000 años, o estas. Lo que he hecho es recomponer, Chema, con toda la información. Quiero deciros que esto no es casualidad, sino que es verdad que cada imagen tenía un proceso, a lo mejor, de 100 rebúsquedas, ¿no? Como se hace en chat GPT cuando tú empiezas a indagar. Pues yo lo mismo, pero sabía que medía tanto, que el carboncillo era tanto. Es decir, está hecho con el carboncillo, Chema, está hecho con… Cuando lo han visto mis amigos de la prehistoria, me dicen, ¿esto qué es, tío? Esta es la pintura que sabemos que existía, pero que se borró de la Van La Trom. La estamos viendo. Bien, estos serían, porque no tengo… Yo le he dicho a Chema, yo en medio no he saludado, tío, no me dejéis media hora, porque… Bueno, esto sería una cosa chamánica, ¿vale? De otras culturas, también rupestres. Y esto que estáis viendo sería un paso más allá, y a mí me parece brutal, que es… Sabemos que los chamanes de la Patagonia tenían unas visiones, después de tomar ciertos psicotrópicos, esas visiones se han descrito por parte de ellos, se han descrito con una nitidez brutal el famoso viaje del SD o de otras sustancias. Y ellos nos han dejado en legados muy concretos y de tradición oral qué es lo que veían. Pero yo nunca en mi vida, Chema, había podido ver una foto de qué es lo que veía un chamán de la Patagonia del año 1300. Ahora lo podemos ver. No es que yo me haya inventado un chamán. Lo que vengo a que contaros es, no es que he hecho yo lo que me ha dado la gana, no. Yo sé por mis libros de antropología y arqueología. Yo decía, en mi casa no hay otra cosa más que libros. Hay 30.000 libros, muchos de ellos de antropología, de culturas chamánicas que hemos estudiado. Tenemos hasta el detalle de esos gorritos que veis, las pinturas y cómo eran, pero esta foto nunca ha existido. Seguimos. Chema. La gracia, os estáis para traducirlo al mundo técnico, está haciendo prompt engineering, ahí dándole todos los detalles para conseguir la creación más aproximada a lo que conocemos por libros de texto, tradición oral, etcétera, que es un uso de la inteligencia artificial generativa para el ámbito del estudio, súper hacker, súper chulo. Oye, Chema, estoy alucinando porque yo nunca he visto mis imágenes a esta dimensión. Y Dali, Stable Diffusion, bueno, pues Dream Studio, Midjourney, todos sabéis aquí más que yo de esto. Pero bueno, yo lo que he hecho simplemente es, como un loco que soy, experimentar y experimentar y experimentar. ¿Qué ocurre? Que me he llevado sorpresas increíbles. Por ejemplo, yo puedo contar esto porque lo he vivido. Ponme lo anterior, Chema, porfa. Muy rápido. Este es un chamán de las paracas cavernas que vivió hace 2.000 años en un desierto que yo quiero mucho, pero que también yo creo que es potente, que es Nazca, donde, por cierto, los ladrones de tumbas nunca roban las tumbas de los chamanes porque saben que luego pasan cosas. Pero bueno, esas son mis historias. Entonces, el asunto es, sabemos, imaginaos la experiencia que es bonita. Yo tengo un libro, Max Ulle, Las tumbas de los chamanes de los nazcas paracas. ¿Y yo sabe lo que hago, Chema? Digo, vale, sabemos que tenían este tipo de avalorio del dios búho en este tono. Es decir, la inteligencia artificial, lo acojonante, me permitís, estamos entre amigos, es que ha cogido el mismo material. Es decir, no es un Photoshop, no. Mucha gente, cuando yo se lo pongo a mis amigos de Perú, dicen, pero, ¿cómo? Pero, ¿esto es una foto que tú has hecho? No, esto no es una foto, es una especie de realidad nueva generada, eso sí, siempre, con una mente humana que le está metiendo información. Sabemos que tenían ese tipo de avalorios que muchas veces, esto, bueno, en fin, no cuento, pero son columnas de niños, ¿no? Son las estructuras de las columnas de niños en un rito que hacían y las llevaban colgadas. Y los dientes se colocaban, precisamente, son uno de los primeros pueblos en América que domina el miedo al guerrero, son de los primeros chamanes guerreros que generan estructuras de miedo, lo que hoy no es impresión en una película, para afectar al otro. Chema, aquí tienes amigo mío, por vez primera, y mis amigos arqueólogos de Nazca, es que alucinaban, decían, pero, es que estos son los chamanes, es que así eran, pero nunca los hemos visto. Por tanto, a mí esto me da una posibilidad increíble. Imaginaos que nos metemos en la arqueología española, en conexión con los fenicios, y sabemos que hay muchos objetos y tesoros que se perdieron, que se quemaron, que se robaron. Sabemos que hay figuras que estaban en los inventarios y que no sabemos, y que podían tener un significado. Ahora os digo una cosa, imaginaos el potencial turístico, el potencial para las instituciones, para recuperar sus museos no vistos. Es decir, sabemos, porque la historia de este país, por ejemplo, es increíble. Hubo muchas cosas que robaron. Robaron nazis, robaron en la guerra los dos bandos, robaron desde el siglo XIX, robaron los franceses, robaron todos en diferentes épocas, como nosotros también robamos. Entonces, muchas figuras no existen. Esa que tenéis aquí debió ser exactamente así, pero nunca la habíamos visto. Incluso lo podéis meter, como veis, en una especie de sala de exposición. Yo quería llevar esto al público, y os aseguro que esto, con ciertas músicas y ciertas cosas, tú viajas al pasado, pero es que encima es una información que no se ha inventado Iker, ahora, que se ha recreado por parte de la potencia y de las horas metidas. Vamos, Chema. Sí, que tenemos lo de Goya, que esto te va a dar para comentar. Esto es muy rápido. Mirad, esto es una experiencia muy bonita que se ha repetido varias veces. Yo, cuando empiezo a ver la calidad, las texturas, como bien dice Chema, es una tras otra, una tras otra. Un prompt muy grande para acabar haciendo, claro, todos los elementos, hasta del color concreto que utilizaban en estas máscaras esquimo. Estas máscaras son de Alaska, de chamanes curativos. Yo quería hacer una exposición sobre chamanes y digo, en cuarto milenio, digo, joder, ¿y por qué no vemos los chamanes de la antigüedad? Es que por vez primera vamos a poder verlos. Es que nos han contado cómo eran. Y lo que hay ahora hoy en día suelen ser reclamos turísticos un poco, no tienen nada que ver. Pero tenemos instrumentos. Vale, cuando pongo esto, Chema, ¿sabes lo que se me ocurre? Digo, venga, voy a lanzar a la gente cuál es de verdad y cuál no. Amigos. Y ahora os lanzo la pregunta, ¿cuál es de verdad y cuál no? ¿Cuál creéis que es? No, hay una, hay una, esta tiene los coloritos del talí a la izquierda, esta ya sabemos que no. Ahí lo dejo. No, no, pero puede ser una foto original, ¿eh? Ah, bueno, puede ser. Que yo he reproducido sin tocar. Bueno, también es verdad. Os hago el juego. ¿Qué máscara creéis que es antigua? Os voy a decir la época, 1700, ¿vale? Y cuál, aquí os digo, ¿cuál sería seguro de verdad? ¿Cuál os parecería seguro de verdad? ¿Votos a favor de la 1? ¿Votos a favor de la 2? ¿Votos a favor de la 3? Entre 2 y 3, está ahí. 2 y 3 de verdad, vale, ninguna es verdad. Todas son, todas son recreadas, recreadas con dibujos, que hay una historia brutal, que se llama el niño enfermo de Alaska, bueno, es una historia maravillosa de uno de los pocos niños que dejó dibujos en el siglo XIX sobre los antiguos chamanes que curaban a sus abuelos de los abuelos de los abuelos y dejó los atuendos, dejó lo que hacían y ninguna es verdad. ¿Qué es lo alucinante? ¿Os dais cuenta de que cada uno tiene una textura? Bueno, cuando, fijaos esto, es que hay algunas cosas que también digo yo, me dice mi mujer, Carlos, que estás muy loco, tío, es que esto, o sea, deja la inteligencia artificial, tío. Pero, esto se lo conté a Chema, fue lo primero que le enseñé, me extraña que seamos amigos después de enseñarle esto, la verdad, pero la historia es la siguiente y os la cuento muy rápido, ¿vale? Seré breve. Bueno, mi padre es experto en Goya, ¿de acuerdo? Bueno, pero porque se ha dedicado toda la vida al arte y mi madre es restauradora, es decir, mi infancia ha sido vivir entre antigüedades y cuadros y mi madre con luces ultravioleta y, o sea, una familia un poco rara. Entonces, vale, para mí Goya con el tiempo se convirtió, que eso os lo conté el otro día, en el más grande genio del universal. Estuvo hoy en la Paseo de Extremadura de Madrid, en la Quinta del Sordo, y eso es la mayor serie que yo creo que se podía hacer nunca. Lo que hizo Goya para sí mismo es adelantarse al arte, para mí es un auténtico chamán del arte, sé lo que significa, es decir, un hombre con una sensibilidad tan especial que conectó con fuerzas increíbles. Claro, Goya nunca había un ovni, esto es una paranoia mía. Cuando empiezo a examinar los grabados digo, ahí va, podemos generar en el mismo tono, en la misma traza, en el mismo aspecto, en el mismo claro oscuro, cosas del primer Goya, por ejemplo. Por ejemplo, vale, yo no quiero hacer un Goya, sería un insulto, ¿no? Pero, oiga, qué impresión, cómo Goya hubiera dibujado o dibujarlo un efecto luminoso. O esto, por ejemplo, que si alguno conoce un poco a Goya, en el fondo es el mismo movimiento de Saturno comiéndose a su hijo, que es una de las pinturas negras. Tened en cuenta que Goya las pinta para sí mismo, es el único pintor de la historia que pinta para sí mismo en una casa, que está sordo, que pinta como los chamanes de la prehistoria sin saberlo, porque pinta con llamas de fuego, alumbrando estas figuras, y como dice su zapater, su biógrafo, el día que se va de la casa es porque las pinturas le hablan, ¿no? Bueno, hay una historia maravillosa. Y yo me imaginé trazos yendo un poco más allá. Es decir, dentro del mundo como lo goyesco puedes ir más allá. Vamos más allá, Chema. Y entonces digo, bueno, claro, esto puede quedar entre vosotros y yo. Es una paranoia de Aker que hace cosas, vale. ¿Cuándo yo doy el salto para darme cuenta, Chema, de la potencia de lo que tenéis entre manos, lo que sabéis de esto? Porque yo, repito, soy un ignorante. Solo soy un... Por las noches, probando cosas que digo, a mí me interesan. Bien, el asunto es que voy a mi padre y le muestro un cuadro, como podría ser cualquiera de estos, pero era un grabado, ¿vale? Que no sé si está, Chema, no sé si están los dos siguientes o no. Goya es esto, ¿verdad? Lo que hay de Goya. Sí, es este. Vale, pues mira, esto es muy bonito, porque si conocéis Goya es brutal. Los fondos no son esos, pero son idénticos en su tonalidad, en su color, en su trazabilidad. Goya pintó cosas como El Coloso, que no tiene esa cabeza, que es otra, que es como esa mano en la vida la pintó Goya, pero, vale, entonces yo voy a mi padre y le digo, oye, papá, mira, hay una cosa que se llama tal, ¿cómo? Tal, mira, esto es un grabado que yo he hecho en casa. Antes de explicarle eso, le deslicé el grabado y me di cuenta perfectamente en su cara. O sea, estaba intentando ubicar ese grabado en los grabados existentes de Goya. En ningún momento pensó que era una copia, en ningún momento pensó que era una falsificación, en ningún momento pensó que era una creación de alguien. Pero algo no le encajaba. Tened en cuenta que mi padre, claro, es mayor ya, como mucha gente, ya no tiene la concepción de que esto se está creando. Cuando voy a otros expertos de Goya, porque dices, bueno, vale, si es tu padre, pues tal, voy a otros expertos de Goya y les digo, mirad lo que estoy haciendo, el Museo Goya de Zaragoza, o sea, donde guardan los grabados de Goya, tío, o sea, no es broma. Querían hacer una expo, Chema, tenemos que hacer algo porque decían, ¿esto qué es, tío? O sea, les hizo la cabeza así, pum. Y yo es lo que me di cuenta, que estas herramientas tienen esa capacidad. No sabían qué era, pero sabían que tenía que ver absolutamente con Goya. Y es más, Chema, que esto es lo que yo no he sabido nunca. Aquí la propia inteligencia artificial ha usado todo lo que sabe de Goya para ponerse a tu disposición ir trabajando contigo. Es que es eso, ¿no? Correcto. Entonces tú dices, estamos a un paso de algo mágico, de ver cosas increíbles. Seguimos. Bueno, esto es otra locura que Iker nos pidió que trabajáramos y es, oye, Chema, podemos... Esto sí que es una locura, el cuadrado. Sí, podemos... ¿Esto tiene audio? ¿El HDMI saca el audio? Decidme así con el dedo si lo saca. ¿Quién saca el audio? No lo sé. Vamos a probar, ¿no? A ver si probamos. Bueno, pues estos son... Bueno, a ver qué oís. A ver si se le puede dar. Un segundito. Ay, no, no tengo el audio. No tengo el audio porque es el PDF. No tengo el audio porque es el PDF. Bueno, tenemos... Esto es lo que tenemos. Aquí hemos cogido... Iker quería que utilizáramos inteligencia artificial para reanalizar las psicofonías físicas. Exacto, exacto. Vale. Y entonces lo que nos pidió es, oye, todo esto de inteligencia artificial que estáis haciendo, a ver si lo podéis pasar por algoritmos de inteligencia artificial a ver qué sale. Y es bastante curioso porque... Muy. Con inteligencia artificial lo primero que puedes hacer es limpiarlo. No tengo el audio. Luego lo colgamos en la web para que la gente lo oiga. Y lo podéis oír en el programa. ¿Cuándo sale emitido? El domingo. Yo no sé si lo tengo aquí, ¿eh? ¿Lo tienes ahí? Es posible. Pues si lo tienes ahí... Cuenta, cuenta, que yo busco a ver si... Y lo que nos pidió es... Es muy acojonante. Vamos, me acojonante. Es cojamos... Analicemos la psicofonía. Se ha vuelto loco. A su segundo le he vuelto loco ya. O sea, a Fran, al pobre Fran. Fran era un hombre feliz. Era un hombre apuesto. Ha envejecido 40 años. No, es broma. Pero se puso, dijo, no, la psicofonía es... Me voy a meter a ver. Claro, ya no sale de ahí. No sale de ahí. El caso es que lo que hemos utilizado son todas las herramientas de inteligencia artificial que nosotros estamos utilizando para el mundo de las deepfakes, para detectar falsificaciones, para suplantar voces, etcétera, aplicadas al mundo de las... Creo que las tengo. Habíamos puesto esta, que esta era la de... Tengo miedo, me parece. No, esta era la de... ¿Cuál era la primera? Bueno, si veis el WhatsApp del hombre, segundo hombre, y a las locas, equipo de Chema, está perdido. O sea, no... Vuelve. Pero os digo una cosa. Esto es el misterio. Es la acojonante del misterio, Chema. Hemos utilizado algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial, primero, para limpiar el archivo. Hemos limpiado todos los ruidos, que esto es fantástico, con Inteligencia Artificial. Incluso, si faltan partes de la conversación o de la voz, te lo recrea, porque es Inteligencia Artificial generativa, así que puedes ver las partes que podían faltar. Luego te analiza la edad y luego el sentimiento, que esta psicofonía estaba happy, que es raro. La tengo aquí. Qué bueno. Bueno, ponla, ponla, ponla. Bueno, es que... Estas son las cosas que lleva en el WhatsApp, Iker Jiménez. Psicofonía. Sí, sí, sí. Ahora empiezan a salir textos privados, conversaciones, suele pasar. No, os quiero decir que es una aventura muy bonita y una de las muestras de hasta dónde podría llegar esto. Fran es, digamos, uno de los miembros del equipo de Chema, que de inmediato me dicen que adelante. Y yo digo, mira, os lo cuento muy rápido. En el siglo XX, hacia los años 60, hay un... Seguro que muchos conocen la historia, pero bueno, aquí hay muchos tecnólogos, digamos, que van a decir, oye, que no nos cuentes movidas, pero es lo que hay. Había un documentalista sueco llamado Freddy Jurgensson. Me decís cuando se acaba esto, ¿eh? Se llamaba Freddy Jurgensson y la historia es preciosa. Sea lo que sea lo que hay de fondo, ¿de acuerdo? Y es lo siguiente. Este hombre, amigo del Papa, por cierto, y era un documentalista, estaba grabando, Chema, porque esto creo que no lo he contado, el canto de los pinzones, tipo de pájaro y tal, en un bosque cercano a Estocolmo. Es el año 58. Es ya otoño y él graba con... Bueno, yo lo decía, yo que soy ya prehistórico, a medio siglo, con toda esta gente que hay aquí tecnológica, pues grabábamos en cintas abiertas de bovina. Es decir, todo esto era imposible. Y tenía una gran fidelidad esa grabación. Entonces, él está grabando para un documental, es decir, una banda sonora. Cuando llega a su casa, Freddy Jurgensson, que acabó bastante loco, como es normal, dice, aquello hay una voz, se ha filtrado una voz, Chema. Pero la historia cobra un cariz potente. Cuando al amplificar, él tenía los medios como documentalista y experto en sonido, escuchó una voz de una mujer que le dice, Friedel, ¿puedes oírme? Friedel. Él, él, yo no sé qué será nunca eso, pero él tiene la absoluta convicción que es su madre, que lleva cuatro años muerta, y ahí empieza la historia de las personas que en estudios de grabación creen que en el éter, en el aire, pueden quedar voces de origen desconocido. Un investigador de este tipo, psiquiatra, Konstantin Raudib, es el primero que en Alemania hace un libro llamado Lo inaudible se hace audible, y en España tendríamos nuestros ejemplos. Entonces, lo que yo le pedí a Chema y a Fran es, oye, Chema, Fran, hemos hecho miles de psicofonías, casi nunca sale nada, y algunas veces han salido cosas que nos han asustado bastante, pero hay algunas muy clásicas, ¿vale? Todas estas de los 70. ¿Y si juntamos la labor de esta gente, Germán de Argumosa, Sinésio y Darnel, todos los grandes, que es verdad, cuando se metieron en este tema de las voces, que puede parecer, bueno, peregrino, su vida cambió absolutamente, o sea, su obsesión era buscar qué había ahí. Y digo, Chema, Fran, ¿qué nos puede decir la inteligencia artificial, esto es otro giro, respecto a contenidos divulgativos? Bueno, y me dicen, bueno, puede filtrarlo, puede filtrarlo de una manera que es increíble, y yo cuando oigo por vez primera algunas, digo, en la vida he oído esto así, utiliza todo su poderío para, como si fuera un gran estudio de sonido, pero todavía más, sacarlo. Y lo increíble es que nos dice, como decía Chema, una cosa que yo nunca había sabido. Tuyo es una voz, las psicófonías, ¿alguien ha oído psicófonías en su vida aquí? ¿Sabéis lo que son, no? Porque a veces estoy hablando de algo que me dicen, oye, tío, te estás pasando ya. Bueno, pues son sonidos en el fondo que pueden ser, ondas de radio, bueno, ha habido muchas teorías, la propia mente del ser humano en alguna facultad imposible, o lo que queréis llamarle, o lo sobrenatural, lo extraño, quién sabe. Bueno, bien, el asunto es que esas voces se dejan grabadas, no tienen nada que ver con una voz al micrófono, nada que ver. Tienen un tono y timbre muy especial, a veces tienen un tipo de, como de llamada o de golpe anterior, y es verdad que generan, eso os puedo asegurar, un contenido psíquico fuerte, ¿no? Como puede ser el arte. Hay arte que tiene un contenido psíquico que no se nos va, que nos impregna, que a pesar de estar acostumbrados a inteligencia artificial, metaversos, tiene algo que nos habla muy profundo. Bien, entonces, lo alucinante es que me dice Fran y Chema, podemos saber si es hombre o mujer, podemos saber qué edad tiene, podemos saber desde el punto del espacio que nos habla, en este lugar, desde qué punto se está irradiando la voz. Cuando estábamos investigando en un sitio, y esto le digo a Fran, pero esto es posible, imaginaos lo que es una experiencia, donde, en un sitio bastante cerrado, suelga un sonido de este tipo, y tú sepas de dónde ha venido. Podemos saber el género, podemos saber la edad, que esto es muy importante, y cuando le he dado al equipo de Chema y de Fran, las grandes, vamos a llamarlo psicofonías, obtenidas todas por equipos científicos en España, o la inmensa mayoría, el 80%, digámoslo así, pero que son esas que se quedaron en todos nosotros, os hablo de grabaciones de hace 30, 40 años, 50 años, la dimensión que alcanza esto es absolutamente diferente. La pena es que aquí, vosotros, en lo que yo tengo, no vais a poder distinguir nada. Hay que ver el programa, Bueno, pon una, pon una. Vamos a ver. Bueno, ya sabéis por qué. Mira, esta es brutal. Ponla, ponla, venga. Mira, Chema, desde WhatsApp, imagínate, un MP3, pero bueno, o sea, todo lo contra lo que estamos diciendo, pero esto mola. El asunto es, en la calle del Toboso número 73, no muy lejos de aquí, en Carabanchel, la policía tiene que intervenir, y los vecinos no quieren meterse en la casa, porque pasa de todo, ¿vale? Y don Germán de Argumosa, en aquel momento, asociado a la Universidad Complutense, interesado ya en estos temas, se pone a grabar, ¿de acuerdo? Y hay una voz, una voz que yo nunca he oído así, Chema, la voz original casi no oyes nada, y decía el profesor Germán de Argumosa, decía, dice, tengo miedo. Es una voz de un niño que dice, tengo miedo, año 77, enero, mes de enero. Es una de las primeras investigaciones, Chema, donde la policía y el ayuntamiento, aquí tenemos el gran Ángel Niño, mira, tenemos que hacer eso, Ángel, pues el ayuntamiento hizo una investigación oficial, porque, oye, era enero, hacía un frío impresionante, y había mil personas en el barrio del Toboso, del Carabanchel, fuera de las casas, que no querían entrar, casas muy humildes, vale. Y entonces, yo cuando Fran me devuelve la primera muestra, veo que hay algo que nunca había oído, con una claridad como nunca había oído, y que luego sabemos más de esa voz. Es dice, tengo miedo, no es fácil de oír, pero bueno. No es exactamente una voz humana, es como si sonidos se mezclaran diciendo algo. Y la duda que teníamos es, bueno, ¿y esto es un sonido o es una voz? Guau, ¿esta cuál era? Espera. Claro, esta es Fran, con la inteligencia artificial, dice, ¿puede ralentizar un poco cada proceso de la voz? Para que intentemos entender el tono de la voz, que no es tan agudo como era, alucinante. Bueno, nos dice la inteligencia artificial, ¿qué edad tiene? ¿Qué es hombre o mujer? Que muchas veces es diferente a lo que yo pensaba. Nos dice la edad, nos dice el punto, nos dice muchas cosas. Entonces os digo, esto para terminar, Chema, me imagino que tenemos que terminar, ¿no? No lo sé. Yo tengo mucho peligro. El asunto es, imaginaos que esto es peregrino, Chema, vale, investigar psicofonías. Bueno, hoy en día, bueno, depende, el tema a mí me parece apasionante, porque a mí me han salido a veces y no sé qué son, y entonces me gusta saber. Pero imaginaos esto, llevado, si aquí ve a gente de la policía, llevado a la investigación de voces forense. Es decir, tema donde hay vidas y muertes en juego. Os acordáis del caso de Anabel Segura, por desgracia. La policía que hace un trabajo increíble, pero que le costé meses a Chema, es por una voz que dice, bolo, en una conversación por teléfono, en una cabina de teléfono, arqueología pura, y porque un niño dice a otro bolo. Cuando dicen bolo, piensan que es una palabra propia de la provincia de Toledo. Y la investigación de la policía va por ahí, pero duró meses. Os imagináis que con las herramientas que manejan Chema o Fran, estas computaciones de inteligente artificial, tú ese bolo, lo sabrías al día siguiente, que dice bolo, qué edad, dónde, qué género, u otras informaciones. Eso habría promovido una investigación mucho más eficiente. En cuestiones de voces, esto va a ser una revolución brutal. Me preguntaba un amigo que me entrevistaba antes, Frankie, ¿no, Chema? Me decía, Iker, pero aquí hay un peligro. Y digo, es verdad también. Vosotros los que estáis aquí sabéis de todo esto, pero yo digo, nadie va a saber ya distinguir la realidad de la ficción. Va a haber un momento donde nadie va a saber si una foto es así, porque es perfecta, como ha visto el chamán, o si una voz y un mensaje, imaginaos la cantidad de manipulaciones que va a haber. Os pondría un ejemplo. Yo estaba haciendo una cosa muy bonita, que si queréis otro día os cuento, que era con criaturas españolas, que es maravilloso, Chema, ese no lo habéis visto todavía, que dije, oye, y si ponemos corporeidad a todo tipo de leyendas españolas maravillosas, que somos un país increíble, para mí el mejor del mundo, en cuanto a leyendas, antropologías, cultura, que si no se va a perder, poder verlas en criatura, y me imaginé, por ejemplo, yo hice muchos viajes en la zona de Extremadura, que son las Hurdes, que es muy cerrada en sí misma, fue muy cerrada, y entonces Chema ahí se juntaba una cantidad de gente que todavía contaba las historias del mundo, como los viejos chamanes, y hablaban, increíble, la tarantanchuela, el lucero, el pájaro a la muerte, el escorujado, bueno, y yo digo, pero esto, y yo digo, imaginar a esa gente volver a mostrarles los seres en los que ellos creyeron, que es parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio inmaterial, y se me ocurrió hacer un lucero, el lucero era como un lución, que se basa ahí, en una especie de serpiente con patas, que existe realmente, pero ellos, como era un animal tan extraño, y que vive en esa zona de Extremadura, le pusieron un montón de incógnitas, decían que se fragmentaba, decían que se te podía clavar, es decir, un animal concreto, por su extrañeza, generaba una leyenda alrededor de él, vale, no es el lucero de ahora, Chema, es como veían ellos el lucero, el lucero desfragmentándose exactamente, y no es una foto que tú has recreado, es una realidad nueva, os quiero decir con esto, que muchas cosas que eran invisibles, y a mí me ha gustado mucho siempre, intentar ver en lo invisible, se van a poder convertir en realidad, pero Chema, si yo pongo esa foto del lucero, en mis redes, o en las tuyas, te lo mando y lo pones tú o yo, y decimos, en el camino del niño moral, se ha encontrado, decía antes el tío Aurelio, que iba ahí, se ha encontrado esto, vale, pues mucha gente dirá, bueno, qué tontería, otra gente dirá que es verdad, y otra gente opinará que es verdad, y que es mentira, y discutirán mucho, y eso se quedará en el limbo, y mucha gente seguirá pensando que eso era una imagen real, os quiero decir, hoy en día se conjunta el poder de la inteligencia artificial, con unas redes de contacto que nunca hemos tenido, por tanto es verdad, estamos ante un mundo nuevo, pero yo creo que es un mundo apasionante, que no te puedes quedar fuera, yo ya soy muy mayor para todo esto, mucha gente me dice, Chema, pero qué pintas tú, metiéndote en inteligencia artificial, metiéndote, pero qué pintas tú, bueno, a mí eso me da igual, es decir, yo he venido aquí a ser un curioso en esta vida, entonces, creo que hay muchas cosas que vamos a ver que son alucinantes, y algunas de ellas, como hemos visto en arqueología, en arte, o en voces incluso, nos van a ayudar mucho, yo quiero agradeceros la presencia, quiero agradecer a Chema Alonso, que me ha cogido en sus brazos y me ha enseñado cosas increíbles, porque cuando tú estás en este mundo, necesitas también Cicerones, Cicerone, era el guía que en mitad del laberinto de alguna manera te indicaba, para que no te perdieses, es un mundo tan increíble este que manejáis vosotros, que yo me pierdo un poco, pero acabo en esa pregunta que me hizo Chema, oye, ¿cuánta pasta te has dejado en esto? Os quiero decir con eso que yo no gano nada de esto, que yo no lo hago por nada, sino por asomarme una ventana que creo que se está abriendo, que son algunos privilegiados si estéis en estos temas, pero que el pueblo tiene que conocer también, cuando hice en Cuarto Milenio una cosa con mis pequeños experimentos, yo no sé si bajó o subí la audiencia, creo que bajó, no lo sé, pero claro, eran cosas tan raras que me di cuenta Chema que la gente decía, ¿pero esto qué es? No, no, que no es un Photoshop y todavía Chema, esto sí que es alucinante, la gente no sabe muy bien qué es esto. Bueno, no lo sé ni yo, pero vamos. No queda tiempo. Y que muchísimas gracias, un fuerte abrazo para él. Gracias.